Son las 7.32 minutos. Continuamos desde aquí, desde el Centro de Pediatría 2000, en las 135 y Broadway. Buenos días, José Adelante. Bueno, señores, miren. Saludos a todos y gracias por la audiencia. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad de venir a este sitio, lo siento como un homenaje al doctor Tapia. Ya este sitio está cumpliendo 30 años en este año 2023, porque fue en el 93 que abrió sus puertas. Se llama Pediatría 2000, pero en realidad, en realidad comenzó a operar a principios de los años 90. El doctor Tapia es un ejemplo vivo, es un ejemplo fehaciente de cómo una persona que migra puede construir sus sueños siempre y cuando el país receptor de esa migración entienda mínimamente la importancia de respetar esos valores humanos. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy, la humanidad, está construida sobre la base de las migraciones. Es sobre la base de las migraciones que está construida la humanidad. Entonces, el doctor Tapia Mendoza vino a este país, primero se fue a México, después de hacerse médico en República Dominicana, y vino aquí y aquí construyó su sueño. Y este país lo ha hecho merecedor de todos los reconocimientos habidos y por haber. De todos los reconocimientos por su trabajo de traer medicina infantil a una comunidad que las autoridades federales de salud califican como una comunidad muy vulnerable por el escaso acceso a servicio primario, a servicio sanitario y a un entorno hostil e inseguro. Eso dicen las comunidades federales sobre Washington Heights y la comunidad donde se concentra la mayor cantidad de dominicanos. Y aquí vino el doctor Tapia y trajo Pediatría 2000. ¿Por qué yo hago esta intro con Pediatría 2000? Porque estamos de aquí. Entonces, vamos a hacer un ejercicio ahora mismo con lo que pasa en República Dominicana con los vecinos haitianos. Tampales programas radiales de Haití vaya a un centro pediátrico dirigido por un médico haitiano que haya ido a República Dominicana a construir el sueño de ofrecer servicios de salud a los niños de su país. que han nacido en territorio dominicano. Entonces estaríamos transmitiendo desde pediatría 2000 haitiana para niños de ascendencia haitiana en República Dominicana. Pero lo que nosotros estamos haciendo aquí ahora, los haitianos comunicadores no lo pueden hacer en República Dominicana, porque República Dominicana, a diferencia de Estados Unidos, tiene una actitud hostil frente a la migración haitiana, no frente a las migraciones, porque si son los franceses de Samaná, no hay problema, ahí no hay problema, es con los haitianos. Y obviamente hay una historia que justifique en parte ese comportamiento, pero en sentido general, en sentido general, el doctor Tapia construyó este sueño de pediatría 2000 dirigido a niños dominicanos o de ascendencia dominicana. Pero no lo pudo haber hecho si esos niños ya no tuvieran acceso al Medicaid, ¿cómo va a financiar la cobertura? No, es porque esos niños, siendo de origen dominicano, tienen seguridad social por el Estado norteamericano. Esa es la clave para que esto funcione aquí, la cobertura. Y ahí el doctor Tapia ha sido merecedor de todos los reconocimientos del Estado norteamericano, señores, no de la comunidad dominicana nada más, es del Estado norteamericano, hasta un premio Emmy se ganó. Entonces, este es un ejemplo de cómo deben ser las relaciones de los países y sus inmigrantes. Y yo digo esto por todo el escarceo que ha generado en República Dominicana el hecho de que se le haya otorgado la nacionalidad al Premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa, que es una persona que es peruano, pero que peleó por la candidatura presidencial con Fujimori en los 90 y se fue a España, y se convirtió en ciudadano español. Y entonces, ahora viene y dice, yo quiero pasar largo periodo en República Dominicana, bueno, y le entregan la nacionalidad. Yo lo veo bien desde ese punto de vista. Ahora, yo lo que decía Julio y lo que están diciendo los vinchos ahí, que lo estoy viendo por Twitter, hablando muchísimo disparate. Es decir, lo que tú dices, lo que dicen los otros es disparate. Bueno. Es decir, porque tú piensas distinto a ellos lo que decimos los otros es disparate. Entonces, quito lo de disparate. Pero, para que ustedes vean, y lo que yo le decía a Julio, no es verdad que cuando ocurrió lo de la sentencia tóxica esa, 168-3, esa sentencia que incita al odio y que estimula la violencia, y que estimula la violencia, Vargas Llosa escribió el artículo en el periódico El País. Entonces, yo quiero leer lo que yo le decía a Julio en su comentario de que Vargas Llosa nunca, yo no soy vargasllosista ni nada de esa vaina. A mí no me, incluso hay posiciones de Vargas Llosa que yo no comparto, como por ejemplo, en la fiesta del Chivo hay una parte donde él pone a Trujillo como un mequetrefe. Y Trujillo no era un mequetrefe. Un mequetrefe no dirige un país como República Dominicana por 30 años. No, Trujillo era un súper líder. Lo que pasa es que era un líder malintencionado. Pero era un gran líder, porque si no es un gran líder, no dirige ese país 30 años con mano de hierro. Lo que pasa es que era un líder que estaba orientado a la maldad, que era un perverso, un degenerado. Un gran líder es como una pistola Glock. Es una obra de arte de la ingeniería. Lo que pasa es que si tú la coges para matar, mata. Pero no deja de ser una obra de arte de la ingeniería. Para mí Trujillo era un gran líder. Y Vargas Llosa lo pone como un mequetrefe. Coño, un mequetrefe. Y un mequetrefe va a dirigir a República Dominicana como lo hizo Trujillo. Entonces, yo no soy tan vargasista. Pero, además, las posiciones políticas de él... Lo que a ti te gustó es la difamación de él del país. No, que no la... Voy a ir. No lo difama. Lo único que a ti te gustó... No lo difama. Lo único que te ha gustado a ti de él son los ataques a la República Dominicana. No, es que no la difama. Ahí es que tú te has sentido bien con él cuando él atacó a la República Dominicana. Es que yo no me siento bien con eso porque él no atacó al país. Pero claro que sí. Él no atacó al país. No, no, no. Yo quiero leer un trozo. No. Un trozo de... El artículo que él publicó en esa fecha. Déjame ver si encuentro específicamente la fecha. Dice aquí, los parias del Caribe. Eso fue en noviembre de 2013 que lo publicó en el periódico El País de España. Dice aquí. La sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano es una aberración jurídica. La sentencia del tribunal y parece directamente inspirada en las famosas leyes hitlerianas de los años 30 dictada por jueces alemanes nazis para privar de nacionalidad a los judíos que llevaban muchos años, siglos, avecindados en ese país y eran parte constitutiva de su sociedad. Por lo pronto, se insubordina contra la disposición legal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la que la República Dominicana forma parte que en septiembre del 2005 condenó a ese país por negar su derecho a la nacionalidad a las niñas Jen y Bocico. Dominicanas como Juliana e igual que ella, hija de haitiano, con este precedente, obvio que si es consultada la Corte Internacional volverá a reafirmar aquel derecho. Hay que señalar, como hace New York Times, hay que señalar, dice Valgayosa, como lo hace New York Times, que dos miembros del Tribunal Constitucional Dominicano dieron un voto disidente y salvaron el honor de la institución y del país. ¿Dónde diablo Valgayosa dice que este es un país hitleriano? No, él no dice eso. Él dice la sentencia tóxica, la sentencia de chatarra. Él dice, repito, repito, hay que señalar, como dice New York Times, que dos miembros del Tribunal Constitucional dieron un voto disidente y salvaron el honor de la institución y de su país oponiéndose a una medida claramente racista y discriminatoria. El argumento utilizado por los miembros del tribunal para negar... ¿Dónde está? Cítame tú que te está... Estoy aquí, estoy leyendo lo que escribió. No, pero cítame tú dónde está el aspecto discriminatorio, por favor. Espérate, porque te voy por parte. Pero déjame... Lo voy a citar ahora mismo. Cítame dónde está el aspecto discriminatorio. Voy a dónde está, le voy a decir ahora mismo. Dice aquí, el argumento utilizado por los miembros del tribunal para negar nacionalidad a personas como Juliana de Guiz es que sus padres tienen una situación irregular. Y el tribunal le negó la nacionalidad. Mentiroso. Déjame hablar. No tiene derecho a elegir ni ser elegida. ¿Quién dijo eso? No, lo que produce... Lo que produce la sentencia por el concepto de trastro. Usted está diciendo que ella se le negó. No, no. Y eso es mentira. No, espérate. Eso es mentira. Déjame hablar, pero tú... Ella tiene los mismos derechos que tú tienes. Ella puede votar. Ella puede hacer todo lo que tú puedas hacer. ¿Y los 200 mil? ¿Eh? ¿Eh? No, no. ¿Eh? ¿Y los 200 mil? No, tú me vas a preguntar por el millón. Ah, no pueden ser Adriano Espaillat, ¿verdad? No, tú me vas a preguntar. No pueden ser Adriano Espaillat. No pueden ser el doctor Tapia. Pero todo lo que tenían derecho... ¿Eh? ¿No pueden ser el doctor Tapia? Todo lo que tenían derecho se le reconoció. Y comparar... Dice aquí. Y comparar las decisiones nazis que se inspiraron, se inspiraron, que lo sabe Valga, yo sabía bien, porque con él he estudiado esa parte también. Él sabe que todas esas decisiones fueron inspiradas en lo que se llamó el llamado racismo científico. Ni parate. La raza no existe para la ciencia. El racismo científico... Sí, sí, sí. No hay una persona que pertenezca a una academia científica que reconoce el racismo como concepto. Eso es una vaina inventada por un grupo. No, no. Eso no fue un invento. El racismo no existe para la ciencia. Porque Hitler pensaba igual que tú. Hitler pensaba que la religión era brujería y que la tecnología y la ciencia era que iban a sustituir a la religión. Hitler pensaba lo mismo que tú piensas. No, no es verdad. Lo mismo que tú piensas. No es verdad eso. No es verdad. Además, yo soy un tipo... Entonces, él pensaba en la creación de una raza superior. Un disparatoso, Hitler. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la raza es superior del diablo. No existe. Porque habían hombres de ciencia que en esos momentos entendían que habían carácteres superiores en determinadas razas. Esos paradigmas después fueron superados. Pero en esos momentos tenían sustentación científica. Y ese era el llamado racismo científico en el que se basó Hitler. A Hitler le... Bueno, eso. Pero eso no... Otra cosa, otra cosa. Pero la de la República Dominicana no tiene nada que ver con eso. Yo he dicho más de... Pero no solamente es que le he dicho. Es que yo le dedico un capítulo en liderazgo responsable. Sin religión no habría humanidad ni la puede haber. No puede haber humanidad sin religión. Lo decía anoche en la cena. No se puede. No es verdad que yo cuestiono la religión. Yo lo que cuestiono es la mentira de la religión. Que son cosas distintas. Que no me vengan a mí... ... engañando a la gente. Es un disparate. Eso es lo que yo cuestiono. Pero yo no cuestiono la religión. Yo no cuestiono la religión. Sin religión no puede haber humanidad. Y lo digo. Incluso los bonobos, que son los chimpancés que están haciendo el tránsito evolutivo más cercano a nosotros, están comenzando a manifestar ciertas actitudes religiosas. El que niegue la religión lo que está hablando es un disparate. Ahora, la mentira de la religión es lo que yo cuestiono. Y la discriminación de la religión contra la mujer. Que es otra cosa. Ahora, dice Vargas Llosa aquí. El argumento utilizado por los miembros del tribunal a negar la nacionalidad a personas como Juliana de Guiz es que sus padres tienen una situación irregular. Pero ya tú sabes. Es decir... Pero ¿por qué lo sigue leyendo? Si sabes que está hablando mentira. Pero ¿qué mentira? Porque no se le negó la nacionalidad. La sentencia no le negó la nacionalidad. Entonces, ¿por qué lo sigue leyendo? Él no dice a ella. Es que tú estás... Él no dice que a ella. Repita, repita. Lo voy, lo voy, lo voy. Repita. Oigan, oigan. El argumento... Pero, qué vaina. El argumento utilizado por los miembros del tribunal para negar la nacionalidad a personas como Juliana de Guiz a personas a los 200 mil que él define... Que el tribunal dice que están en tránsito. No, 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 no. Están en tránsito. Están en tránsito. Están en tránsito. No, el tribunal no dice que nadie está en tránsito. El tribunal no dice que nadie está en tránsito. Pero hoy aquí... El tribunal lo único que dijo... Mire, señores. Toda la gente que esté en las condiciones de ella y que haya generado derecho en la República Dominicana... Sí, pero es que él no dice... Es que él no dice ella. No, no, no. Él dice... Eso es lo que dice el tribunal. Lo que pasa es que de allá fue que salió la mentira de la que él se reprodujo. Pero es que está aquí. Es lo que él escribió. Yo lo tengo en la mano. De allá fue que salió la mentira que él reprodujo. Dice aquí... El argumento utilizado por el tribunal constitucional para negar la nacionalidad a personas como Juliana de Guiz que es su padre... El tribunal constitucional no le dejó nacionalidad a una sola persona. Déjame leer la vaina. No le dejó la nacionalidad a nadie. Es que sus padres tienen una situación irregular. Es decir, hay que hacer pagar a los hijos o a los nietos o a los bisnietos por delitos que habrían cometido sus antepasados como en la Edad Media y en los tribunales de la Inquisición. Según esta sentencia, los delitos son hereditarios y se transmiten de padres a hijos con la sangre. Mierda, coño. Esa vaina es una joya. Ese es... Ese disparate es una joya. Ese disparate... ¿Cómo tú vas a poner a pagar? Esa mierda que le escribió y tú le llamas una joya. Pero ahorita yo... Esa mierda que le escribió y tú le llamas una joya. Eury, apóyame, coño. Eury, apóyame, coño. Ahora, Julio... Ese racionamiento es brutal, viejo. Julio está diciendo que la sentencia no le negó y entonces yo busqué la sentencia que la he leído varias veces y el artículo 2 de la sentencia que la tengo aquí dice lo siguiente. Rechazar en cuanto al fondo el indicado recurso de revisión y en consecuencia revocar la sentencia 477-12. Ya que la recurrente señora Juliana de Guiz si bien nació en el territorio nacional es hija de ciudadanos extranjeros en tránsito la cual lo priva del derecho al otorgamiento de la nacionalidad dominicana. O sea, según esa sentencia a que la manda a regularizarse posteriormente pero esa sentencia... Julio, mírala ahí. ¿O sienta la jurisprudencia? No, no, no la sienta. ¿Qué es eso lo que critica la jueza? ¿La sienta? No la sienta la jurisprudencia. Pero Julio, ni es la nacionalidad porque es tránsito el problema es el tránsito la discusión. Primero, primero, la discusión es por el tránsito. Primero, establece a ella no se la niega. Segundo, pero lo dice, se la niega. La manda a nacionalizarse. Oye lo que dice, pero oye, para que tú sepas... No leo un párrafo, ponete la sentencia completa. No, yo la leí completa a las 470. Estoy hablando de las decisiones. Porque tú sabes que todo el que tiene experiencia en la cuestión de un tribunal, tú a veces... Pero yo estoy hablando de la... Julio se ve uno de los dispositivos y tú crees que la... No, es que lo que se critica es la decisión. Pero cuál es la decisión. Pero oye, tú critica que a ella se le haya reconocido su nacionalidad. No, pero oye lo que, oye cómo se las reconoce. Se las rechazan, dicen ya te entrás. Pero cómo que se las rechazan. Pero yo lo... Oye, van a regularizarse. Lo dice ahí. No, ella no. Pero oye, no, atiende. Dice cuarto, disponer a sí mismo que la dirección... Usted llegaba ahí. Hasta que vaya... A una mujer que nació aquí. A una mujer que nació aquí. No. Pero que nació ella. Por el problema de tránsito. El problema... Que no sabe hablar, creo. Aunque él lo habló mal, porque verá que valga, y eso se le fue a la mano. Pero el argumento de valga, yo soy correcto. Oh, pero cómo que soy correcto, hermano. Además, ese argumento no es... Ese argumento no es en favor de los haitianos, es en favor de la humanidad, señores. No es en favor de los haitianos, es en favor de todos los migrantes del mundo, como la mayoría de los que viven aquí en Washington Heights. ¿Qué presidente Luis Aguilar se paró en ese momento? Pero ven acá, hermano. Es que nosotros estamos ahora mismo transmitiendo, desde el corazón de la migración dominicana en Nueva York. ¿Y quién nos persigue a nosotros? ¿Quién nos mira mal en la calle? Porque nosotros vengamos aquí a promover... Pero allá tampoco miramos mal a los nacionales. Entonces, dime tú a mí... Está bien, pero dime tú a mí... Espérate, espérate. Espérate, pero espérate. Dime tú, pero espérate. Pero espérate, dime tú a mí si un programa haitiano puede ir a República Dominicana a transmitir... José, un programa haitiano no puede transmitir en Haití. Pero dígame cuál es... En Haití tú no puedes hacer... Un programa haitiano no se puede hacer en Haití. Pero yo no estoy hablando de Haití, es de allá. No, 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 pero... Dígame, dígame. No, 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 mira, 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 mira. Yo tengo grandes amigos. Oye, oye, yo tengo grandes amigos. Tú estás colocando la comparación abusiva. Está bien, voy por partes. Pero pongo el caso... Pero puedo poner el caso de Adriano Espaillat. ¿Dónde está Adriano Espaillat haciendo leyes? En el Congreso de... ¡Coño! Hay otra cosa, ahora hay otra cosa, otra cosa que te voy a decir. Espera, esta otra cosa... Está bien, no hay problema. Yo te voy a poner el ejemplo de nosotros como panel. Nosotros tenemos un panel sol de la mañana. Ok, no hay problema. Si los haitianos representan el 10% de la población... ¿Y por qué tú no haces un programa y buscas a dos haitianos? Pero tú pases uno, tú pases uno y buscate a dos haitianos. Pero que está bien con el ejemplo. Como tú propones que sean un panel con ellos, hazte un programa y búscate panelistas haitianos. No, es que yo no hago propone. Esto es un socialismo, tú lo puedes hacer sin problema. Oye, ¿por qué en el sol de la mañana, pongo mi mismo programa como ejemplo, el que yo soy fundador, ocasionalmente, ni siquiera permanente, hay un haitiano dirigiéndose a eso, a ese millón de haitianos que está ahí como nicho, que consume productos y que necesita estar informado? ¿Eh? ¿Por qué nosotros le hacemos una transmisión en rol para que ellos sepan lo que estamos hablando? ¿Por qué tú no tomas la iniciativa? Pero toma la iniciativa. No, es que yo no tengo que tomar ninguna iniciativa. Yo estoy hablando del diagnóstico. ¿Cómo se refleja esa sentencia? Como tú eres que tienes ese criterio, tú puedes tomar esa iniciativa. Claro, nadie te la va a prohibir. ¿Cómo? Esa es una buena iniciativa. Yo lo que estoy diagnosticando es cómo se refleja ese tipo de sentencia en el comportamiento de la sociedad. Yo soy amigo de Cavada, Cavade Cubano, y ahí está dirigiendo el PRI, y Alicia Ortega Cubana, y ahí están dirigiendo noticiarios, medios de comunicación. Ustedes se imaginan como es que... Pero Belve habla todos los días, cada vez que quiere aquí en Sol de Mañana. Entonces, ¿cuál es el problema? Ah, el problema es que es el... Ahora, Nadie le prohíbe nada. Ahora, ¿dónde es que esto se complica? ¿Dónde es que esto se complica? Se complica en el hecho de que cuando tú acorralas las comunidades, cuando tú las acorralas, cuando tú les niegas el acceso a los servicios y les niegas derechos fundamentales, en ese acorralamiento, en esa marginalidad, es que empiezan a crecer todos los antivalores sociales, porque cuando las personas no reciben los beneficios del Estado de Derecho, empiezan a comportarse con violencia. Y eso es lo... ¿Y por qué aquí en Washington Heights o en el Bronx nosotros ponemos estadísticas que no la ponen los Hampton en el mismo Nueva York o que no la pone el Downtown en el mismo Nueva York? Porque el Estado de Derecho aquí no se expresa igual que en los Hampton. El Estado de Derecho viene aquí cuando hay una crisis, pero no está permanentemente. Por eso el Alfa puede venir a calibrar para solos aquí a repartir cuartos. ¿Por qué no lo hacen los Hampton? Que se lo van a llevar de este alto de una vez. ¿Por qué no lo hacen? Porque no es lo mismo, independientemente de que esto es un santuario para las migraciones. los marginan. Los marginan. Y por eso ustedes ven que pasan cosas en Lawrence y que pasan cosas aquí que no pasan en el resto de Estados Unidos. Que no pasan en el resto de Estados Unidos como el niño que mataron en el pari ese. O el lío que se armó aquí en el pari el fin de semana pasado en una casa celebrando un cumpleaños. Entonces, ese tipo de comportamiento o la tiradera de botella en el parque, ese tipo de comportamiento se manifiesta con regularidad porque el Estado no se expresa en Washington Heights como se expresa en Los Hampton. Y hay que garantizar el Estado de Derecho a las personas que cumplan la ley. No como dice Donald Trump que dijo ayer que si gana la presidencia otra vez le va a quitar la nacionalidad automática a los hijos de inmigrantes. ¿Por qué? Porque Trump no tiene ni idea de lo que significa un Estado ni del principio que le dieron forma a esta sociedad como el Yusanguine o como el Yusolis, el derecho de nacer de suelo porque el concepto de nación como yo le decía a usted de anoche está primero que el concepto de república y que el concepto de Estado. Primero somos un territorio. ¿Y por qué se llama nación? Porque nacemos ahí. Entonces, si los haitianos nacieron en República Dominicana y nunca han ido a Haití y no saben hablar creol, entonces, ¿cómo diablo tú le vas a quitar sus derechos? ¿A dónde diablo van a ir a parar? Si tú le quitas los derechos de aquí y no pertenecen allá. ¿A dónde diablo están? Se quedan flotando y ahí viene la discriminación y ahí viene la violencia y ahí viene el maltrato y todo ese tipo de consecuencias. Era simplemente lo que yo quería decir. ¿Por qué? Porque yo considero que darle la nacionalidad vergallosa de alguna manera a quien le conviene es a República Dominicana porque vergallosa es una marca global del mundo literario, de la intelectualidad y que él decida visitar nuestro país teniendo todas las opciones del mundo porque ¿qué país del mundo le va a negar una nacionalidad vergallosa? ¿Cuál? Y él decide venir, ir a nuestro país, a nuestro maravilloso país, quizá buscando clima, quizá buscando sus relaciones porque ha escrito varias veces sobre nuestro país y está en la postrimoría de su carrera y de su vida y ha decidido dedicar lo que le queda de vida a nuestro país. Yo considero que eso es maravilloso y saludo el gesto del presidente Abinader de otorgarle la nacionalidad dominicana. Bien, pues continuamos. Buenos días, Pedro. Adelante. Gracias.